Hay que poner las cosas en sus sitios. La ley de partidos es una ley perfectamente legal, perfectamente democrática, perfectamente homologable, y no lo dicen los tribunales vascos, ni el Tribunal Supremo, ni el Tribunal Constitucional, que también lo ha dicho. Lo dice la máxima instancia judicial europea, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde el PNV recurría como el santo santorum de la defensa de las libertades y de los derechos ciudadanos, bueno, pues le ha dado una bofetada en todo el rostro, y le ha dado otra hace tres días, por cierto, respecto a la consulta de Ibarreche. Entonces sería bueno que solo tuvieran, con un marco puesto en la mesilla de noche, para que no se les olvide que Europa les ha dicho que la ley de partidos no solo es legal y conveniente, sino además necesaria, y por lo tanto aquí no hay falta de legitimidad de nadie. El problema lo tiene quien no es capaz de dar el paso para desmarcarse de la violencia, porque la ley de partidos no está condenando ideologías, lo que condena y prohíbe son comportamientos que por acción o por omisión avalen actitudes violentas. Ni más, ni menos. Hay partidos en este país que defienden claramente la independencia y que no tienen ningún problema legal, porque juegan solo en las vías políticas. Y hay otros que, mientras iban contemporizando con la violencia, no se pueden presentar. Sí, sí, lo que ocurre es que afortunadamente hay dos realidades políticas en el Partido Popular, una realidad del Ebro para abajo y otra realidad del Ebro para arriba, ¿no? El Partido Popular a nivel de España está, como todos los españoles pueden ver, en una política de tierra quemada contra el gobierno al que todo vale, con tal de desgastar al presidente y al Partido Socialista. Y aquí, afortunadamente, en Euskadi hemos de decir que el Partido de los Populares Vascos mantiene otra postura de mucha mayor responsabilidad, ¿no? Entendiendo que hay una política de país que tiene que salvaguardarse, ¿no? Ya me gustaría a mí que los populares del resto de España tuvieran el mismo ejercicio de responsabilidad que está haciendo aquí el Partido Popular del País Vasco respecto al gobierno vasco y a los ciudadanos vascos, ¿no? Ojalá que este ejercicio de generosidad, de responsabilidad, en lo que yo creo que es además una política inteligente, lo entendiera también el Partido Popular en toda España. Porque hay una cosa muy curiosa que hizo el Partido Popular, ¿no? Cuando Rodríguez Zapatero hizo una apuesta inteligente y de Estado, como es apoyar el acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular para el gobierno vasco. Y eso le llevó como consecuencia a quedarse sin aliados en Madrid, especialmente con los nacionalistas. Bueno, pues el Partido Popular en lugar de agradecer el gesto lo que hizo fue aprovecharlo y aprovecharse además con la connivencia de esos partidos nacionalistas para atacar el gobierno, ¿no? Es un ejercicio bastante innoble de hacer política, ¿no? En fin, afortunadamente, vuelvo a decir, aquí las cosas funcionan de otra manera. No sé si, como dice el Lenda, que esto es una especie de oasis ahora mismo en la política española. En parte sí, y creo que eso es un elemento positivo, ¿no? Para los ciudadanos vascos. Entonces, habría que dejar de hablar ya de fotos trucadas y de mutilación del electorado y de no sé cuántas cosas que habla de vez en cuando el PNV. Pero, en fin, yo no le he oído nunca al señor Urcullo, por ejemplo, decir que el gobierno del señor Orlando en Guipúzcoa es un gobierno trucado y manipulado y falto de legitimidad. Y ahí no existe la izquierda de Berchale. O que el gobierno del señor Azcuna, donde tampoco se pudo presentar, es un gobierno trucado, manipulado e ilegítimo, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con las palabras porque no se puede adelantar esas acusaciones cuando uno se está beneficiando, entre comillas, de esa situación en algunos ayuntamientos. Sí, precisamente.